¡Oye de mis tiempos! ¡Fly, Robin, fly! ¿Qué le dieron de fumar a la señora antes de entrar? ¿Qué le dieron a la señora antes de entrar? ¡Fly, Robin, fly! ¡Malditas drogas! No es la de... Esa alegría. Mija, ya no te traigan la hierba de tu rancho, por favor, ya. Por favor. Esa sí pone bien... ¡Fly, flocking, fly! ¡Fly, flocking, fly! ¿Cómo le dices? Para que le haga Frecuencia Fitness. Una, dos, tres. ¡Fly, Robin, fly! ¿Qué le pasa? ¡Muchachos! Cuestión de actitud. ¡Está aquí Frecuencia Fitness! ¡Ah, chicos! Así es. Me sentí para acostarle. ¡Susanita! ¡Qué lindo soy, qué bonito soy! ¡Oh, qué la gana! Bueno, señores, ¿qué vamos a bailar el día de hoy? ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Wow, qué rico! Vamos a bailar el rey del bugaló. Ahora sí que me decían ser los reyes de las altas y bailar un rato. ¿El rey del bugaló? ¡Bugaló! ¡Ah, caray! Sí, es buenísima esa canción. ¿No es usted? No, no me acuerdo. ¿El rey del bugaló? No me acuerdo, no había nacido yo. Ah, exacto. ¡Ay, sí! ¡Ay, por Dios! ¿Qué le dieron de fumar a la señora? ¡Existo! Sí, pero sí, Tajo, venga. Claro que sí, hermosa, además. Claro que sí, me requiere que baile con ellos, pero les digo que no puedo, pero la semana que entra, sí. Va a bailar con nosotros. ¿No puede bailar ahora? Es que ando muy cansada. Ah, muy bien. No, no. Pero la semana que entra... Pero ella nos puso la coreografía, además. ¡Ah, sí! ¡Fly, Robin, fly! Y esta de monte, la salsa, ¿qué más? Porque está con una salsa nada más. ¡A pura salsita! ¡Vamos a ver las frecuencias fitness aquí en la plena! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! Mirála aquí. Es, muevelo acá, falo. ¡Eh, mismo, falo! Los hombros. Paso lateral, mira, es. Muy bien esto. Buenísimo, mírame. Atención. Frente ahora, falo. ¡Ay! Paso con dejar el brazo aquí. ¡Eh! Palabástico, jalo. ¡Eso! ¡Pum! Atención. Mira, mira. Lateral acá. Uno. Dos. El copio de equipo. Mírame. Ahora acá. ¡Eh! Ahora aquí, jalo. ¡Buenísimo, caro! ¡Disfrútalo! ¡Eh! Otra vez, caro. ¡Eh! Dos, tres, cuatro. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Mira, me copio dejado aquí. Es. ¡Uh! ¡Ah! ¡Cal! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Los, donos, donos! Es. ¡U! ¡Dos! ¡Tres! Lateral. ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelvelo! ¡Cuatro! ¡Mira! ¡Vuelvelo! ¡Eso! ¡Sí! Soy el rey del lugar Ahora aquí, aquí Venga, a ver la cara Lateral, mira, mira Copiame, copiame, Jalo ¡Órale! Marchamos, mira Estilo flow Ahí, ahí, ahí Eso es, Jalo Un, dos Buenísimo Copiame, mira, mira Jalo Sí, 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 Jalo Dele ritmo Otra vez, Jalo Brazo Eso es Ahora, Jalo Otra vez, Jalo Hacemos aquí, guapé Ahora, Jalo Lateral Dos Ahora, Jalo Con el estilo flow Voy a dejar los ritmos Equipo, vámonos Mira, mira Go solo, disfrútalo Jalo Con el estilo flow Súper Una vez más Jalo Buenísimo, Jalo Jalo Vámonos Eso Súper Ahora, Jalo Voy a dejarlo Suavecito, Jalo Jalo Dos Equipo, equipo Oh Sí o no Jalo, Jalo Ey, ey, ey Jalo aquí Con el estilo flow Que ahora aquí es su estilo Pues la raíz, ¿no? Le hipnose Jalo Ahora, Jalo Ey, ey Sí, sí Wow En el estilo 8 1, 2, 3 1, 1, 2 Equipo, mira Staxi Me encantó El tun, 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 tun Eso es bueno Este está bonito Es tun, 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 tun Es muy padre, este padre, ¿verdad? A mí los muchachos lo hicieron increíble Gracias ¿Y tú enseñaste todas estas coreografías? Sí, sí, todas ¿Todas las pones tú? Las ponemos en todo el equipo Somos un equipo que tenemos un coreógrafo Que nos apoya Y gracias, Héctor Entonces está increíble Trabajamos en equipo De repente le digo, ya Te amo Te amo Te paso Y ellos mismo lo planean Me lo dan Y eso es trabajar en equipo Ah, muy bien ¿Ya estás volando otra vez? Fly, Roby Fly Vamos del otro lado del estudio, carnal Allá con el Jorge Smitis Gracias, Héctor Bye, chau Chau ¡Chau Chau Chau Gracias por ver el video.